Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar del billete de 5.000 pesos ley que se imprimió entre los años 1977 y 1983. Es un billete con medidas de 155 x 75 milímetros. Acá podemos ver la figura del general José de San Martín Anciano. Tiene también la filigrana con el escudo nacional, que es su marca de agua de seguridad. Este billete pertenece a la serie A, que se emitió entre los años 1977 y 1981. Acá podemos ver a la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad balnearia argentina en la costa del Atlántico. Su larga franja de playas incluye la amplia Punta Mogotes y Playa Grande, con sus rompientes para practicar surf. Detrás de Playa Grande, las calles rodeadas de árboles del barrio Los Troncos, tienen elegantes casas de comienzos del siglo XX. Mar del Plata fue una de las sedes del Mundial de Argentina 1978 de fútbol, y también fue sede de los Juegos Panamericanos de 1995. Es una de las ciudades más importantes de Argentina y una de las ciudades balnearias más importantes de Sudamérica. Ahí podemos ver el dibujo de la ciudad de Mar del Plata, donde se puede ver el hotel provincial y los edificios más importantes del centro de la ciudad. Es un hermoso billete coleccionable de la serie Peso Ley, que circuló entre los años 1970 y 1983, pero este billete se imprimió a partir del año 1977 hasta el año 1983. Así que bueno, si les gustó este video sobre este billete argentino de 5.000 pesos ley, me gustaría que le den un like, que me dejen en los comentarios si ustedes tienen el billete de 5.000. Si es uno que les parece uno de los más atractivos, de hecho por su diseño azulado y por el dibujo de la ciudad de Mar del Plata, me gustaría que lo compartan. Y lo más importante es que se suscriban a mi canal, así él mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de billetes, monedas, medallas, promociones bancarias, formación de nuevos bancos y demás videos. Para más contenido y consultas pueden seguirme en el Instagram del canal, que es arrobaferrandoargentomonedas, y si quieren que el canal crezca todavía más, me gustaría que miren las publicidades al inicio, al final y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.